Bueno, nos encontramos con el doctor Juan Carlos Osorio, que es el director y gerente general de la cadena Solar Hoteles. Doctor Juan Carlos, estuvo el pasado fin de semana en representación de la cadena Solar Hoteles en la Feria de Argentina. Cuéntenos cómo le fue en el destino y qué concepto usted tuvo de esta gran feria turística en el vecino país de Argentina. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Tuvimos la oportunidad de estar y hacer presencia en la versión 2011 de FIT, que es la Feria Internacional de Turismo de Argentina para toda Latinoamérica, donde indudablemente tuvimos la oportunidad de poder mostrar el producto de los hoteles solar en la isla de San Andrés y Providencia. Tuvimos bastante acogida. Se pudieron cerrar negocios muy importantes con mayoristas y comercializadoras del cono sur, incluyendo países como Brasil, Paraguay y Uruguay, que tuvieron presencia en FIT. Y pudimos mostrar nuestra oferta hotelera y turística. La cadena viene trabajando desde hace más de 10 años el mercado de Argentina. De hecho, pues tenemos oficina y representante en este país. Y vemos cómo cada año aumentan el número de visitantes argentinos a nuestros hoteles. Y la idea de hacer presencia en FIT 2011 era precisamente aumentar esta relación del gana-gana comercial, de dar a conocer nuestro destino del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de los motivos y razones que da el destino y la cadena para que venga y disfruten de nuestro producto. Es así pues como esperamos para el año 2012 un aumento de turistas llegados del cono sur a nuestros hoteles en la isla de San Andrés y Providencia. Doctor Juan Carlos, esta feria, como es la feria FIT en Argentina, ¿cuál es el fuerte de esta feria y qué tanto le puede favorecer a la cadena solar hoteles a nivel nacional en cada uno de sus hoteles? El fuerte de esta feria es poder ofertar uno el producto vacacional. Básicamente el argentino y el cono sur es en América de los países que mejor calidad de vida en bienestar y ocio se dan. Y es como así queremos llegar a través de los mayoristas en este país a que conozcan nuestros productos. Y es muy importante para nosotros, toda vez de que año tras año viene aumentando el número de turistas de Argentina y el cono sur para los hoteles solar en el archipiélago. Para nosotros es muy importante poder apuntarle al destino internacional, toda vez de que un destino como San Andrés no puede vivir únicamente exclusivamente de los turistas procedentes de nuestro país, del continente. La cadena solar requiere y necesita para poder mantener sus costos y sus gastos y su operación hotelera de que lleguen turistas igualmente del continente pero de otras partes del mundo. Es así como tenemos oficinas y tenemos un director de ventas internacionales visitando varios de los países, tanto en Europa como en América, para poder ofertar y dar motivos y razones para que los turistas en las diferentes segmentaciones hoteleras y turísticas puedan visitar nuestros hoteles cada año. Nosotros, Juan Carlos, la cadena solar hoteles la observamos que viene en crecimiento. Abrió hoteles en la ciudad de Medellín y vemos también observando el crecimiento en lo que tiene que ver con la cadena hotelera en la isla de San Andrés. Observamos que van a haber inversiones en este año 2011 y 2012. Puede contarnos en materia de inversiones y crecimiento en tanto en habitaciones como en mejoramiento de los hoteles. Sí, en el mes de mayo la cadena ha acogido en operación el hotel Solar Casa Laureles, situado en un sitio equidistante y muy importante de la ciudad de Medellín. Un hotel tipo Buti, donde estamos ofertando un producto para un sermento corporativo vacacional y familiar. Es un producto que está bajo los estándares de nuestra cadena y venimos con él iniciando una operación bastante interesante y bonita en el continente, básicamente en la ciudad de Medellín. Igualmente acá en San Andrés y Providencia nosotros venimos mejorando nuestra infraestructura, acabamos de hacer una inversión bastante interesante, donde en el Hotel Sol Caribe San Andrés hemos cambiado nuestro chiller del aire acondicionado y hoy en día estamos implementando el sistema de los aires acondicionados ahorradores al 60%, en los mini-split que van en cada una de las habitaciones. Igualmente venimos haciendo inversión en el cambio de activos de operación, en lavandería, en muebles, en seres y activos de operación en general para los hoteles. Entonces, permanentemente hay que estar evolucionando y hay que estar mejorando productos, así lo entendemos nosotros, para poder estar dentro de un bel marketing hotelero y turístico. Así que para nosotros es muy importante poderle anunciar a todos los televidentes y a todas las personas del archipiélago y fuera de él, de que hay una inversión muy interesante en este momento de nuestro producto, mejorándolo y buscando cada vez mejores estándares de calidad hotelera y turística y posicionando la cadena cada vez en un mayor rango de estándares de calidad y servicio. Doctor Juan Carlos, ¿cómo está el destino de Providencia en número? ¿Cómo está la cadena en el municipio de Providencia? ¿Se ha mantenido en ser el número uno en ventas en el municipio de Providencia? El Solcari de Providencia es un hotel que permanentemente se le viene haciendo inversión, es un hotel supremamente agradable con todos los estándares de calidad hotelera que requiere y necesita un destino como el de Providencia. Venimos igualmente cambiando activos de operación, mejoramiento en su infraestructura y estamos teniendo permanentemente un plan, un business muy interesante con Providencia, dándolo a conocer al cono sur y en todo el continente y tenemos permanentemente un flujo de turistas nacionales e internacionales. Esperamos para el 2012 que todas estas acciones de las diferentes world shows, las diferentes ferias y las diferentes caravanas en que hemos estado dentro y fuera del país se vea reflejado en un aumento de turistas para el hotel en Providencia e igualmente para que disfruten de nuestro producto en especial. Doctor Juan Carlos, ¿se siente contento con los números con Solar Sol Caribe Centro, Sea Flower y Hotel Sol Caribe Campo en lo que tiene que ver para el año 2011 y para lo que viene, ¿no? En el 2012. En lo que va corrido al año 2011 la empresa ha tenido un crecimiento interesante por encima del 15%, nos tiene bastante satisfechos y venimos trabajando pues para un año 2012 con crecimientos superiores a los que está dando el margen del daño que estamos transcurriendo. El turismo hay que estar en permanente evolución, la hotelería debe estar moviéndose permanentemente, así lo entendemos nosotros y estas mejoras que hoy en día venimos ejecutando y estos estándares que cada vez los estamos colocando en un punto, en un nivel más alto con toda seguridad que va a depurar y vamos a tener la oportunidad de tener un turista con mayores posibilidades económicas que pueda mover cada vez con mayor posibilidad la economía, el comercio, los restaurantes y pueda disfrutar cada vez una forma más sostenible de una operación hotelera y turística en nuestro archipiélago y de esta forma estamos nosotros pues contribuyendo al crecimiento del Producto Interno Bruto del archipiélago e igualmente pues dejando y dando la oportunidad que se pueda irradiar e irrigar en la economía de nuestro archipiélago. Doctor Juan Carlos, le queda invitar a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes a que vengan a San Andrés y lo invite a estos tres hermosos hoteles en la isla de San Andrés y a ese hermoso hotel en el municipio de Providencia. Doctor Juan Carlos. Sí, queremos invitar pues desde Solar Hoteles a todos los televidentes y oyentes de este programa a que visiten y disfruten de los hoteles Sol Caribe en nuestra isla del archipiélago de San Andrés Providencia Santa Catalina tenemos toda la segmentación y toda la variedad y un producto que está permanentemente renovando y donde usted puede venir y desarrollar su ocio y disfrutar en familia o en un grupo de amigos de todos y cada uno de los estándares de calidad que la cadena ofrece en nuestro archipiélago.